Tener acceso a internet y la conectividad en general no es un lujo, es un derecho humano, por lo cual es importante hablar y conocer sobre qué es la brecha digital. La brecha digital genera que las personas no puedan realizar actividades o acceder a información importante y esto les pone en una situación de desigualdad de condiciones frente a las personas que sí gozan de conectividad. Y estamos hablando de cuestiones relevantes para el desarrollo individual y colectivo de las personas, como actividades académicas y laborales, participar en protestas sociales, acceder a contenidos culturales o enterarse de forma oportuna y veraz de información en materia de salud o de política. En México, el impacto de la brecha digital en los derechos humanos afecta principalmente a entidades en el sureste del país, en particular a los estados de Chiapas y Oaxaca. En ambos estados, la infraestructura necesaria para la conectividad sigue siendo débil y a pesar de lo pregonado por los órganos de gobierno, se perciben pocos avances significativos para asegurar el cumplimiento de la garantía constitucional de acceso a Internet. En Chiapas y Oaxaca, como en muchos otros estados de la República donde sí existe acceso a Internet, el costo del servicio es elevado y de los dispositivos necesarios para la conectividad también, entonces resulta inalcanzable para la mayoría de la población poder tener derecho a la conectividad. En el contexto de confinamiento por la actual pandemia, se hicieron más visibles las desigualdades en materia de salud existentes en estos estados, agudizados por la brecha digital. Si antes de COVID-19 las personas participaban y se enteraban de información en las plazas públicas, en confinamiento esto ha sido sumamente difícil, por lo que hacen falta más canales de información institucionales que sean efectivos y adecuados a las realidades de las comunidades, sobre todo porque esta situación afecta directamente a la salud de la población. Para trascender lo anterior, se debe desarrollar una política pública de conectividad que sea clara, precisa, coordinada y estructurada, realizada a partir de las necesidades de las propias comunidades. Lo que realmente necesitamos es que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos y libertades en igualdad de condiciones. Y la brecha digital, sobre todo en estos tiempos, es necesario que se elimine.